El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos. Teneas por fútbol, no faltará nunca. Tendrán que disculparme, pero esta vez tampoco he conseguido quitarme de encima a González. Bienvenidos a un duelo de titanes, a un choque de trenes, a un combate a bocados. Todo por la gloria europea. Esta es la Supercopa de Europa y se enfrenta al campeón de la Champions y el del Europa League. Y aquí en la cabina dos campeones, Lama y González. ¡Que empiece el espectáculo! ¡El gran espectáculo latinoamericano a nivel de clubes! Acaba de empezar la temporada y ya tenemos un partido de este caché, la final de la Supercopa. Yo creo que es una buena forma de saber con qué nivel empiezan el curso los grandes equipos del continente. Es emocionante ver que el público sigue acudiendo en más a ver los partidos de su equipo, por mucho que ahora los echen por 20 canales. Es lo que tiene la pasión por el fútbol, Manolo, que mueve montañas y quien lo prueba lo sabe. Como en el campo, no se vive la pasión en ningún sitio. Fíjense en la alineación del equipo como pueden verla ahora mismo en las pantallas. Bueno Paco, parece que este equipo se suma a la moda del falso 9. Eso parece Manolo, van a jugar con un 4-3-3, pero el punta retrasado. Y el otro equipo formará, sí. Paco, hoy si querías ver a dos equipos volcados al ataque, me temo que es mejor que te vayas al cine. Porque mira la alineación, promete cualquier cosa menos vocación ofensiva. Seguro, Manolo, que por lo menos veremos hoy un muy buen rendimiento en defensa, que eso lo saben hacer muy bien. Se acerca peligrosamente. Se puede poner por delante. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo el canto. ¡Vaya! Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado, lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Este tan... ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Eso tiene que ser gol! ¡Increíble lo que ha parado! ¡Buenísima la parada! Yo creo que todos estaban ya cantando el gol. ¡Saca en corto para un compañero! ¡Intenta el disparo! ¡Y el Cancerbero entra en escena y detiene el cuero! ¡Sí, Manolo, una parada rutinaria para él! ¡Vaya Healy Corner! ¡Chuta ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla y ha conseguido enganchar el balón con un tiro de muchísima calidad. Parece que lo tenían todos muy bien entrenados. ¡Qué bien lo han hecho! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Qué arranca la vez como el fútbol es para Valiente! Y tanto, aparte de calidad, ha demostrado atrevimiento y convicción a tope. Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Sin duda un gol para enmarcar. Volvemos a ver el gol en esta repetición. ¡Cómo se ha deshecho del defensor! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego encarada al portero y pumba. 4 a 0 lo estampa. No se metiene y sigue regateando. ¡Qué paradón! ¿Cómo ha sacado el balón cuando se colaba? La respuesta del portero ha sido buenísima porque la han tirado muy de cerca. ¡Ackerson! Creo que va a enviar un centro al área. Anda que si no llega a estar ahí. La presión en ataque ha funcionado. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Y tendremos córner. Al contrario. ¡Pero qué pedazo de repaso! ¡Qué bestia! Han dejado visto para sentencia todo un campeón. Impresionante. Prácticamente han ganado esta Supercopa Europea. Pero no deberían relajarse. No es un rival cualquiera. Se acerca peligrosamente. Se puede poner por delante. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo. Y vaya. Chicharrazo al canto. Me gusta ese balón en profundidad. Eso tiene que ser gol. Increíble lo que ha parado. Buenísima la parada. Yo creo que todos estaban ya cantando el gol. Intenta el disparo. Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo. Sí, Manolo. Una parada rutinaria para él. ¡Vaya Healy Corner! ¡Chuta ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Ha sacado el balón cuando se colaba. La respuesta del portero ha sido Wennig. La presión en ataque ha funcionado. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Y tendremos córner. Ya queda muy poquito para conocer el ganador de la super... Fischer. Ackersen. Prueba el pase por alto. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Gol, 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 gol. Ya tenemos otra imagen del gol que viene precedido de ese buen balón bombeado. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. No se co... No se co... Puede intentar disparar. Gol, 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 gol. Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás. Ha leído muy bien la jugada Manolo, ¿eh? Ha tenido decisión y mucho talento. Y la finalización ni te cuento. Perfecta. Buen pase buscando la espalda defensiva. Ocasión clara de gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y reducen distancias. Pero entre perder por más o por menos hay un mundo Paco. Desde luego Manolo. Vamos a ver qué pasa. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. ¿Qué me dices de eso Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Pase que se adentra con mucho peligro. Ha faltado un pelo. La pena ver al equipo contrario que no la huele. Estos tocan hasta aburrir. El gol es suyo. Sigue el peligro. Pero Paco, por Dios, ¿qué ha pasado? Si estaba cantando yo ya el gol. Tú y todos. Supongo que se ha visto tan solo que le ha podido la presión por marcar. Eso debería ser gol. Este tanto no sirve de mucho, aunque al menos han demostrado que no se rinde. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. No está mal, creo que el árbitro se ha portado bien. Pues nada, Antoñito. Ya nos quedamos bien informados. Sigue así el fenómeno. El guardameta bloquea ese balón sin problemas. Ha concluido esta emisión de la UEFA Super Cup. Y tenemos un nuevo ganador. Anda que no te gustaría unirte a ellos esta noche con lo que te gusta a ti el drinking. Pues una copita de champán no nos vendría mal. ¿Cuántas botellas se descorcharán hoy? ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio. Preparados para recibir el trofeo. Que les acredita como los mejores. Que les acredita como los campeones. ¡Cógelo! El capitán lo mece. Lo baja. ¡Una, dos y tres arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! Ahí vemos la foto del equipo campeón. Los elegidos que han sabido practicar el mejor fútbol durante la temporada. Solo se puede decir una cosa. ¡Enhorabuena, campeones! ¡Vaya Healy Karner! ¡Chuta ahí! Gol, 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 gol La van chofar Gol, 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 gol La envía al hueco Esa jugada podría llevar peligro Gol, 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 gol Sin duda un gol para enmarcar Prueba el pase por Aldo Gol, 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 gol Puede intentar disparar Gol, 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 gol Buen pase buscando la espalda defensiva Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! Eso debería ser gol Este tanto no sirve de mucho Aunque al menos han demostrado que no se rinden Quen lo mejor ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Qué golazo? ¡Qué gola!